Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, como os dije, tengo un montón de cosas que enseñaros de ropita que me ha ido llegando de diferentes webs y este vídeo lo voy a hacer con Ronwee y Rose Wall Street Así que si queréis quedaros a verlo, si os apetece, pues nada, vengo ya, ya mismo Bueno, pues nunca había hecho ningún pedido a esta web, a la web de Ronwee Como siempre os digo, los links los vais a tener debajo en la cajita de información Le dais a mostrar más y allí os sale todo el listado de las prendas que voy a enseñaros Bueno, como os decía, nunca había pedido a esta web y siempre había oído su calidad, tal, que son de las webs más serias y he podido comprobarlo, así es que ahora paso a enseñaros las cositas para ver si vosotros opináis lo mismo que yo En primer lugar me pedí dos camisas que había visto por ahí, tal, en Zara, tenía muchísimas ganas de tener pero no me atreví a pedirlas porque, bueno, todos sabemos que si no hay fotos reales en los anuncios es probable que cuando te vengan las cosas no sean, pues, de la calidad que tú esperas o eso Bueno, total, que me atreví a pedir aquí estas dos camisas Bueno, una es así, es esta con cuello Mao Se llama, no tiene cuello, es simplemente una tira y con este cuadrado, no es blanco, es un beige, ¿vale? Este cuadradito en blanco y negro en beige y negro Me parece una camisa muy, muy, muy de mi estilo súper combinable, no sé cómo vosotros lo veréis Lleva los ojales de los botones tapados con una tira, como podéis ver aquí lo lleva por dentro y bueno, es elegante cómoda, tiene muchísima caída yo esta camisa ya la he lavado y, bueno, se arruga un poquito porque sí que es verdad que se arruga un poco pero bueno, es que la ropa originalmente cuando la compramos en Zara también se arruga bastante es de estas telas que llevan parte de algodón y parte de viscosa y entonces, bueno, pues se arrugan un poco pero me parece preciosa la camisa no sé qué ponéis vosotros Después en las mismas estaba con esta camisa que me tenía loca, perdida que es esta sí, es una blusa, blusón porque no se abotona por delante sino que tiene aquí una cremallerita por detrás que tenía loca por la combinación de colores tiene las mangas negras tiene aquí una franja blanca y después es como en un color azul petróleo muy, muy, muy bonito no me ha decepcionado para nada es de una calidad exacta a la de Zara y bueno, tiene aquí por detrás es también blanca y azul pero blanca y azul hasta abajo en la parte delantera no tiene aquí esta forma como en L en azul y bueno, es que me parece tan bonita es una camisa de estas con la que te sientes muy cómoda que te la puedes combinar te ves arreglada pero a la vez tampoco como muy así muy peripuesta me encantan estas camisas el puñito no tiene puño lo tiene así tal cual y ya la he estrenado en esta me pedí la S y acerté porque da bastante talla así que bueno, si os gusta yo os la puedo recomendar porque a mí me ha encantado y después una cosa que me fascino fue este jersey fue este jersey que no las tenía todas conmigo tampoco os confieso que hice este pedido con bastantes dudas porque decía no sé, no sé si va a venir y me va a decepcionar todo pero para nada pero para nada o sea, estoy contentísima es este jersey de rombos es que yo no sé dónde guardan estas cosas que vienen con un olor a arancio que es que no es normal bueno, la cosa es que este jersey me ha encantado pero encantado y supera todas las expectativas que yo tenía puestas en él os lo digo de verdad este puñito que tiene como manga que cae bastante ancho es que lo tenéis que haber puesto porque si no, no lo vais a poder apreciar y después yo no sé si os pasa a vosotros pero a mí me pasa que me ciego con cosas bonitas con diseños con dibujos estampados así pues como muy extravagantes y tal y después ropa básica no me llama la atención pero sin embargo tenía muchísima falta de tener un jersey negro tal cual o sea, un jersey un jersey negro ni gordo, ni fino ni ancho, ni corto o sea, ni ancho, ni estrecho ni largo, ni corto un jersey yo te dije bueno, pues no tiene mala pinta voy a ver si me lo pido y bueno me pedí este jersey que es con cuello de pico como podéis ver tiene un punto bastante frío yo lo pedí porque consideré que poniéndome una camisa debajo un jersey otro jersey debajo una camiseta lo que sea podía adaptarlo para cuando hiciese más frío lo puedo poner ya mismo con una buena chaqueta lo que sea me lo puedo poner hasta en primavera me ha encantado este jersey os lo digo de verdad os lo enseño un poco para que veáis es un poco más corto de adelante un poco no, bastante como un palmo más corto de adelante que de atrás y tiene cuello de pico como os digo es bastante ancho aunque yo ahora mismo no recuerdo si es talla única pero vamos da talla os dejo los enlaces como os digo siempre por debajo para que veáis creo que es talla única pero da una talla inmensa yo creo que hasta que hasta una XL podría dar perfectamente y nada como veis ahí siempre os lo digo por las luces que yo tengo aquí para grabar que esto parece la Warner Bros puede que se vea un poco más transparente de lo que es no transparenta nada os lo digo porque ya me lo he puesto y me encanta o sea es súper ponible fondo de armario absoluta y totalmente bueno de la web de Roswell Sale que yo hacía bastante tiempo que no hacía un pedido solamente me pedí unos botines que son estos botines que como ya sabéis yo he optado por la comodidad ya no puedo llevar tacones desde que vivo aquí en Madrid siempre os lo repito pero es que me da tanta pena que lo tengo que decir bueno pues nada pedí estos botines que huelen a plasticurri bastante pero me gustan mucho o sea si podéis ver todos los pelos de mi gato porque es que viven aquí conmigo o sea son gatos perro entonces no me los puedo quitar de encima entonces nada bueno son estos botines que como veis son de media caña y tienen este taconcito que yo diría que son unos 8 centímetros una cosa así y estas tiritas tiene doble cremallera pero con que bajes una ya te lo puedes meter son muy sencillos como veis ya me los he puesto porque ya están estrenados y súper 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 cómodos o sea que me han gustado mucho para lo que suelen ser pues nada lo que suelo utilizar yo para mis delizcados pies entonces bueno pues que sí que me han gustado un montón chico chicas espero que os haya gustado este vídeo siempre os lo digo pero es que de verdad lo espero de todo corazón porque yo los hago con mucho cariño y nada os mando un besito y hasta el siguiente venga chaito chico 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 ch